La verdad que hoy es un día muy feliz para mí, sobre todo con todo aquello que tiene que ver con la infancia y con la niñez, es muy importante implicar los sentimientos. Felicito a Laura, a Karina, a Maxi, a la abuela de todo el equipo que trabajó para que esto sea una realidad. La verdad que la tranquilidad que le va a dar a los papás cuando estén estudiando, trabajando, trabajando, sabiendo que sus hijos están en un lugar de cuidado y que no solamente un cuidado de calidad, donde se estimula el crecimiento, el desarrollo. Se ha hablado mucho de la importancia que tienen los primeros mil días de vida de un niño, ¿no? Entonces, si viene acá más de mil días, ¿no? La importancia de los mil días de vida, los primeros mil días de vida de un niño que hacen que se forme, se estimule su crecimiento, su desarrollo y se haga en un ambiente de juego, en un ambiente de cuidado. Estoy seguro que en este lugar se va a poder brindar de la mejor manera posible. El resultado de este lugar es el resultado, como bien lo decían, de muchos esfuerzos, de muchas voluntades. Me acuerdo a una ex concejal, Ana Rodrigo, que trabajó mucho para que esto se diera del consejo. Y finalmente después la voluntad de desarrollo social de llevar adelante este proyecto que hoy se transforma en realidad. Como siempre decimos con Max y con los chicos, más que palabras, lo que vale en esta sociedad son los hechos. Y son hechos concretos. Y el esfuerzo para que esto esté en funcionamiento es un esfuerzo que no lo hace el Intendente ni el Desarrollo Social, sino que lo hace toda la comunidad. Y eso es importante, estar agradecido por la comunidad que nos da la posibilidad a nosotros de transformar la realidad de alguna manera y hacer todos los días algo para que nuestros vecinos estén mejor, fundamentalmente nuestras niñas en este caso. Así que muchísimas gracias y felicitaciones a todos.